Cienfuegos continuó la pugna con Mayabeque, al caer 4 a 5, ganó a Ciel Reyes y cayó Isla y Sotolongo. Por segundo día consecutivo, el novato del año anterior, Marlon Vega, salvó su décimo juego, serpentinero que tiene participación en 19 victorias de los huracanes. De tal manera, el enfrentamiento particular entre huracanes y elefantes se lo llevó los de la nueva provincia, 3 a 4, y llegaron a 36 victorias, casi ya asegurados para la próxima etapa. Para la satisfacción de los amantes del béisbol en Fuencobos, los de la Perla del Sur batallaron y pese a no tener opciones para la clasificación, los elefantes no fueron un hueso fácil de robernos. El sábado se jugará doble juego en el cuartel general de los elefantes. El tirador Hermes González subirá al montículo en esa jornada con pretensiones de buscar su oncena victoria. También, entre otros atractivos de ese cotejo, está el seguimiento a Yusniel Ibáñez, quien busca su morrón 100 en series nacionales. Y aunque ha dado batazos muy cercanos, no se acaba de concretar. Pero de lograrlo en el 5 de septiembre, de seguro, usted lo tendrá por Notisurro. Deportivas Primitivo González, Notisurro.